Osos, este año es una marca para mi vida Ementando por aquí ¿Vamos a ponerse por eso? Dime que se puede agarrar el tanque ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo ahora sí se puede agarrar el tanque Ah, creo que no se puede, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mamá, no! No llores, mamá Vamos ¡Otra vez! ¡MVP! Hemos hecho muchas cosas Como romper un récord mundial Pero Empecé Conocí a Chafa Y de hecho Esta es nuestra primera win De dúo ¿Y me hablaba bonito el cerdo? Buena Buena oso ¡Eso, Chafa! ¡Eso! Papi Siempre confío en vos, papi Y yo en ti, bebé Conocí a Alana la calva Tronándole un tanque Al gran Brandon y al super cucarachón Los conozco desde hace tiempo Hay varias que no menciono Pero ustedes saben quiénes son Son unos cracks Que también llegué a conocer muchas personas En este mundo De Call of Duty Del stream y todo eso Pero en sí Estos son My boy My squad My homie Yes Hemos pasado muchas cosas divertidas Como estos momentos Cuérate, cuérate, cuérate Cuérate, cuérate ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 Juan está utilizando la M4 de cadera, ¿no? Sentí mis patitas bien feo, güey. Hay otro trompero. Ay, bueno, pago uno. ¡No, no, 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 no. No es cierto, no es cierto, no es cierto. F. ¿Este? Sí, no hay lugar. Dale a 3. ¿Alt 3? Sí, a 3. Ah. Ahora, alt F4. No, no, no. ¿Alt F4? ¿F4? Sí, 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 alt F4. ¿No? Sí, 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 sí. Sí, alt F4. Para activar el UAB. ¿Hola? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conocimos mucha gente maravillosa en partidas públicas. ¿Qué haces, guacho? ¡Hola, guacho! Oye, nomás no digan malas palabras porque aquí está mi sobrinito. ¿Sí? ¿Eres el oso? ¿No? ¡Madre mía! Yo te amo, yo te amo. ¿Y yo a ti, bro? Eh, ¿cuál es tu nombre? Eh, el Memelengue. ¿Y no tienes squad? Sí, uno se escucha bien rudo. Sí, se escucha bien chido, güey. No, no. ¡Ego es Manzal! ¡Guas solo eres squad! Nadie me quiere por Manco. Ah, les... Ah, perdóname, perdóname que te rían. Que no me mate, que no... A ver, ¿quién es el que usa la máquina de guerra? Ese, ese, ese. ¿Tú? Promete... A veces, a veces. Promete que no vas a usar máquina de guerra ni purificador, güey. Todavía hay tiempo. Podemos ser perdonados. Pero dame tu bendición y ya no lo uso. Va, te bendigo. Con el afán de no usar máquina de guerra. Ahí está. Bendecido. Es la purificación. Ahora sí, revívalo. Era la purificación, era la purificación. Pero ten, los hermanos siempre nos compartimos cosas. Es un traidor de los... Dejame matarlo entonces. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, güey! Muy padre. ¡Claro! ¿Por qué? Sí, sí, sí. No, no, ¿cómo creen? ¿Quieres más? Hazme tu Pokémon, güey. Era va. ¿Los fuiste con una granada? ¿Los fuiste con una granada? ¿Los fuiste con una granada? ¡Má! 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 ¡Para nosotros! ¡Má! ¡Dale! ¡Una, dos! ¡Ya! ¡Má! 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 ¡Bien jugado! ¡Ey! ¡Otra vez tú! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mátame ahora! Calle para siempre No, pero, oye, no me adoptas en tu squad Que si no me adoptas en tu squad ¿Por qué te ríes? Te digo un buen pedo, carnal ¿Me adoptas o te huyeas? Simón, güey Pues aquí te espero, que vengan por tu placa, güey Pero que no me mate tu bandera, güey No tengo equipo, muy a huevos en jugar Me va a matar, güey, me va a matar, güey Dile que no, güey Buenas tardes Soy el Uber Soy el Uber, su Uber el día de hoy Y quisiera saber A dónde quiere que lo lleve Buenas, buenas Aquí, primera parada Hay calculaciones, lo va a cuidar, güey No me va a pagar el Uber, ¿verdad? Buenas Señor, por favor Necesito que me conteste Por favor, necesito que usted me conteste Yo lo tengo que cuidar, güey Es mi pollito, güey Pollito, bebé, aquí Aquí voy a dejar una tampa Bajar tu tampa Ay, coño, pollo Quiere mi coxa pechosa Ay, quiere mi coxa pechosa, eh Quiere mi coxa moxa pechosa Quiere mi coxa moxa pechosa, eh Vámonos, güey Pasen contexto No sé, me lo encontré ahí, güey Lo agarré Es mi pollo Eh, deja mi pollo Una kill es una kill No, ¿qué te pasa? No voy a matar a mi pollo No, no sé cómo se llame, güey No te preocupes Todo, tú a ti No te preocupes Te voy a esconder, pollito Porque es que luego, pollito Hay gente mala Pollito Vienes una, pollito No, pollito, te quieren matar No, pollito, no te preocupes Muchas gracias Usos por estar Todos estos días Estas fechas Y les agradezco A cada uno de ustedes Por todos los momentos Que han pasado De verdad para mi son Una comunidad única Única en su especie Son los mejores Los veo con ojos de amor De verdad No tengo palabras Para todo lo que Para todo lo bien Que me han hecho sentir De verdad Mis mejores deseos Para este año Ositos Son los mejores Y recuerden No se pueden olvidar de esto Por favor Recuérdenlo Nadie se mete con Máximo Eso Más fuerte lo gritamos Una, dos, tres ¡Nadie se mete con Máximo! ¡Nadie se mete con Máximo! No puedo gritar Es que todo es mi chamba No puedo gritar No puedo gritar Más respetarnos No puedo gritar No puedo gritar Más respetarnos Más respetarnos